Buenas tardes, familia Cáceres. Estamos aquí con la familia Cáceres que acaba de agarrar su nuevo flamante Honda Civi 2013. Más que nada queremos preguntarles, ¿qué experiencia tuvieron aquí en Freeway Honda de Santana? Buen trato. Buen trato. Buen trato. Muy amable. Satisfecho. Dentro de su experiencia, ¿cree que aquí en Estilidad tratamos de ayudarle a los que más le convengan al cliente? Sí. ¿Queda completamente satisfecho? Nos puede recomendar, está ciegas, como dicen, al 100% con sus familiares, amigos. Pues más que nada, a la familia Cáceres está muy contenta con su nueva adquisición 2013. Y esperemos que no sea el primero, sino uno de los muchos carros que vamos a comprar aquí con ellos. Muchas gracias y felicidades.